Es que para mí es un honor, para mí no tengo más que agradecimiento a la vida de haber tenido esta voz que la dio mi padre, porque él es el artista de la familia y agradecer que para mí Pandora es mi seguridad, es mi sustento, es mi forma de vida, es mi orgullo, es mi levantarme todos los días, es la esperanza de todos los días tener algo nuevo que hacer, es conocerte hoy a ti. Siempre me ha costado mucho trabajo el tema de la fama, pero quiero ser bien clara, cada vez que una gente se me acerca estoy profundamente agradecida con el bonito comentario porque siempre nos llevamos comentarios hermosísimos, simplemente a veces me gustaría ser invisible. Para Isabela Azcurain ha sido un privilegio formar parte de un grupo que ha dejado huella en la historia musical en Hispanoamérica. Ha sido el que yo creo que el precio que todos los que trabajamos tenemos. A mí cuando me dicen es que caramba ustedes, qué bárbaro lo que hacen, le digo, nada más extraordinario que la señora que se levanta a las 4 de la mañana y se va al supermercado, trabaja hasta las 8 de la noche, está de pie todo el día, pero aparte regresa a su casa, pero aparte hace de cenar, pero aparte atiende al marido y a los hijos, se acuesta a las 12 de la mañana y se vuelve a levantar a las 4 de la mañana. Nada más extraordinario. Para mí ha sido un honor y un privilegio formar parte de Tandara. Aunque el camino para Fernanda Meade no ha sido fácil, pues en su momento estuvo a punto de morir debido al síndrome antifosfolípido que sufre, ha sido más grande el cariño y el reconocimiento que ha recibido por parte del público. Súper, no, súper bien, vive conmigo mi amigo, el inquilino, le digo el inquilino. No, muy bien, muy bien, mi salud ha estado perfecta, mi mente ha ayudado mucho a que la salud esté súper bien, es que de verdad estoy muy bien, claro que este síndrome me cambió mucho mi vida, me hizo mucho mejor persona, me volteé a ver a mí misma, aprendí a vivir en el aquí y en el ahora, esos momentos de encierro fueron preciosos, lejos de decir guau, pobre de mí y latigarme, fueron momentos bien bonitos y siempre me abrazó el cariño de muchísima gente porque se siente, es en serio que te cargan, te cargan de amor, que había una... Muchísima posibilidad. Muchísima posibilidad de que yo no estuviera contando esta historia, entonces está fregón contarla y contar que estoy perfectamente bien y que así voy a seguir, eso me queda clarísimo que mi salud va a seguir viento en popa. Lo que es un hecho es que este 2020 Panora viene con todo, con su gira Juntitas Tour al lado de su gran amiga Yuri, con quien planean recorrer varias ciudades. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.